un león en el mediocampo muchísimas gracias la verdad que sufrimos mucho no merecíamos toda esta mierda que estamos pasando y bueno gracias por por el apoyo y creo que el equipo fue una fiera el primer minuto sabía lo que nos jugábamos se jugó cuando final era la final era el partido más importante creo del club de hace mucho tiempo el ascenso ha sido muy importante pero creo que hoy marcaba una cosa muy importante había que ganar sí o sí dedicado a quién a mi viejo que está en el cielo que siempre me ayuda y más hoy